La idea es formar el plantel para la próxima temporada. Todavía no está confirmado si se van a armar una D, una categoría D. Nosotros estaríamos perteneciendo a la categoría C porque el objetivo principal de permanencia se logró. Así que bueno, es algo muy valorable. Así que las chicas que quieran venir a sumarse al club contarán con dos días de pruebas en esta fecha de diciembre, que es este próximo miércoles y viernes. Y después, antes de la pretemporada, que sería más o menos en marzo, abril, por ahí febrero, ya sería una convocatoria nuevamente. Bien, sería el miércoles 14 y jueves 15, ¿no? Miércoles y viernes. Ah, miércoles y viernes. Sí. ¿En qué horario y dónde? Desde las 17.30 en el Estadio Arín. Bien. ¿Tienen que llevar algunos papeles? ¿Cómo tienen que ir preparadas las chicas? Sí, bueno, está difundido un contacto en el cual le estaremos enviando unas planillas de inscripción que son de salud y después de autorización. Después, bueno, la indumentaria deportiva para hacer la actividad, hidratación y el acto físico. ¿Y para anotarse tienen que acercarse al club o hay un email, hay un whatsapp donde pueden consultar? Sí, bueno, a través de las redes sociales de la página del club y ahí mismo en la imagen hay un número de celular, de whatsapp, así que ahí mismo pueden consultar. ¿Cuáles son las categorías de edades, digamos, para aquellas chicas que quieran sumarse al club? Sí, a partir de los 14 años. Una vez que tiene cumplidos los 14 años ya se puede realizar el fichaje NAFA. Así que esa sería la edad. Y lo que contabas es que están evaluando hacer una otra categoría, ¿no? La categoría D. Sí. Formar una... Como se formaron varios equipos de primera, por ejemplo, patronato que tiene la obligación, porque si no uno puede participar en torneos internacionales. Bueno, junto con Unión y varios equipos, más tres de esta zona que descienden. Así que lo que se está hablando es que muy probablemente se arme una categoría D. Y si no se llega a armar, por ahí puede ser por zonas, algo parecido a lo que son los federales, por el tema de los viajes y demás, que este año hubo muchas complicaciones con eso. ¿Y qué nos podés contar con respecto al equipo, novedades? ¿Cuál fue el último partido que jugaron? El último partido fue contra Deportivo La Ferrer, de visitante, con una victoria 2 a 0. La fecha 25 no se la juega porque Maipú decide no viajar, no venía para Cañuelas. Y la última quedamos libres porque Argentino de Merlo no continuó con el torneo, decidió retirar el equipo por lo inconveniente, el accidente trágico que tuvo. Así que por eso dimos finalizado el torneo dos fechas antes. Terminamos con el objetivo más que cumplido porque se terminó en mitad de tabla, en un torneo bastante duro, bastante difícil, con mucho viaje. Así que terminan muy bien. Bien. Y bueno, preparándose para lo que va a ser esta temporada de verano, ¿no? Tal cual, sí, sí. Bueno, sabemos que tenemos que reforzar bastante, así que esta convocatoria esperemos que sea bastante masiva en cantidad de números. Y bueno, esperemos encontrar la calidad también que buscamos para este nivel, que como te vuelvo a decir es muy alto. Porque hay varias chicas que se van a clubes de primera. Tenemos una central que se fue a Lanús, bueno, Martina de la Ola que se sabe que va a Boca, Morena Cortesa, estudiante de casero, Manu Morri, la arquera, la Guay Urquiza, está ahí a un pasito, todavía no está confirmado, pero yo creo que sí. Son todas unas grandes jugadoras que, bueno, estos clubes la van a saber aprovechar y a su corta edad tienen muchísima carrera todavía por delante. Claro. Y contanos un poco, bueno, sos el nuevo técnico, se podría decir, ¿no? Sí. De las chicas. Contanos cómo, digamos, se organizan para trabajar con ellas, el tipo de entrenamiento que llevan, que seguro es diferente, ¿no?, al de un jugador de fútbol. Sí, lo que yo siempre dije que, bueno, en el fútbol femenino uno se tiene que adaptar, no que se adapte el grupo a uno, a la idea de trabajo, sino que uno va aprendiendo, mejorando semana a semana y adaptándose. Este torneo contamos con un cuerpo técnico en el cual estaba Lucas Albornoz, de ayudante de campo, Chicho López de PF, junto con Dani Frías, en el videoanálisis Marco Perrotat, y Alejandro Loza, que continuó su trabajo de entrenador de arquero. Semana a semana, bueno, siempre lo que se venía trabajando, como lo agarramos ya en el torneo, es preparar el siguiente partido. Así que uno lo que hace antes de comenzar la semana, como en cualquier nivel, es analizar al rival y ya en la semana buscar, digamos, las debilidades o fortaleza al equipo como para ir preparando ese partido, ¿no? Y después, bueno, en cuanto al día a día, semana con las chicas, como te digo, trabajo de adaptación, mucha paciencia, saber principalmente en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir y no ir más allá, no querer exigir la demás, digamos. Bien, ¿y ya tienen objetivos para el 2023? El objetivo veremos también dependiendo del plantel en que se conforme, siempre, o sea, yo creo que dependiendo de lo que uno tenga, podemos buscar una cosa u otra, pero desde ya, o sea, mantener la categoría es el objetivo principal antes de ver lo que hay. Después, obviamente, si tenés un gran plantel, podés ir en búsqueda del ascenso y del torneo y, bueno, y más. ¡Gracias!